Ser una sociedad expuesta en los últimos tres años a allanamientos, operaciones que van y vienen por parte del Ministerio Público, nos ha hecho perder la capacidad de asombro y en consecuencia en esa misma línea de reflexión y análisis. Es como el sistema del cuerpo humano que cuando usted le da más azúcar de lo debido, usted se mantiene durante un tiempo considerable atiborrando su cuerpo de azúcar y llega un punto en el cual las células pierden la capacidad de permitir que la insulina entre y haga su trabajo para descomponer el azúcar. Y es ahí cuando usted descubre, mediante un diagnóstico, que es, como se dice, resistente o que tiene resistencia a la insulina. ¡Pam! Ahí tiene ya diabetes tipo 2. Así mismo o eso mismo está ocurriendo en el ámbito de los sociales. Señores, la Operación Gavilán es algo grave. Es más, es lo más atroz con lo que nos podemos despertar. Esto no se trata de que fulano es corrupto y de que lo allanaron. No, señores, se trata de que dentro del sistema de justicia dominicano y para colmo en el Departamento de Tecnología, que es el que se encarga de procesar la información, había una búsqueda. Pero yo voy a analizar eso en el segundo comentario dentro de este capítulo porque quiero detenerme ahora en lo que motivó a Miriam Germán a dar ese paso. Porque, por si usted no se ha dado cuenta, en sus tres y pico de años frente a la Procuraduría, esta es la primera operación que dirige Miriam Germán. Esta operación no es de la autoría de Jenny Berenice y Wilson Camacho, los gemelos fantásticos. No destaco esto por algo negativo hacia ellos, no. Simplemente le estoy diciendo a usted, esta operación de nombre Gavilán tiene como cabeza a Miriam Germán y es la primera operación que decide realizar y o ejecutar la Procuradora en sus tres años de gestión. Ahora, ¿qué la motiva? Hay un dato que se ha dicho en algunos medios que ha pasado Baladí. Así como cuando en la película Oppenheimer, Oppenheimer, ¿no? De Christopher Nolan en una parte del juicio mencionan una sola vez y de pasada el nombre de Klaus Fuchs. ¡Oh, qué simpático Christopher Nolan! Una sola vez y de pasada mencionan el nombre del principal informante de la Unión Soviética en Estados Unidos. a aquel que fue responsable de pasar el mayor caudal de información en torno a la bomba atómica y la bomba termonuclear. Que sin esa filtración de información que él le pasó a la extinta Unión Soviética, no se sabe en qué tiempo los rusos hubiesen llegado finalmente a dar con la bomba atómica y la termonuclear. Entonces, así como se pasa ese nombre una sola vez en toda la película, en la prensa local se dice y le borraron la ficha a la Jota. Espérense, deténganse ahí. ¿Cómo así que le borraron la ficha a la Jota? Entiéndase entonces que la Jota tenía un precedente. Sería interesante porque queda la laguna de saber cómo se precisó o cómo se descubrió que se le borró una ficha a la Jota. Porque se trata de algo que en tiempo presente no está. Pero bueno, ese es un tema que más adelante se sabrá. El punto es que se descubre que a la Jota le borran una ficha. ¿Y quién es la Jota? Bueno, la Jota es el principal sospechoso de ser el autor de las amenazas a Doña Miriam. Lo cual no es poca cosa tratándose de la procuradora. Recuerdo o recordemos el media tour que hizo Tomás Castro defendiendo el nombre de su imputado la Jota. Que él mismo en su exposición pública cuando llamó a Somos Pueblo se vendió como una persona reencausada. Como una persona que dejó la vida de la calle. Bueno, entonces la Jota es el principal responsable de las amenazas a Doña Miriam. Pero yendo más allá es el principal responsable de la amenaza al hijo de Doña Miriam. ¿Y a qué voy con esto? A que cuando Doña Miriam investigando sobre la Jota se encuentra con con el tema de que se había borrado todo trazo de él en el sistema que tiene que ver con dicha información eso fue como se dice por ahí la gota que derramó la copa. Fue ese aspecto señores el que hizo detonar la operación Gavilán. Fue saber que el principal sospechoso más no culpable eso se determina jurídicamente no tenía antecedente y no lo tenía porque se lo habían borrado lo que hizo que Doña Miriam decidiera colocar o poner patas arriba la procuraduría y el ministerio público. Usted podrá imaginar la indignación que sintió la procuradora pero por ahí van los tiros con ese tema señores. la gota se puede decir que sigue causando estragos. Ahora bien esto como dije al principio es más grave y no podemos medirlo no podemos calibrarlo porque porque vamos de operación en operación pero quedes ahí porque usted está a punto de descubrir por qué la operación Gavilán es algo tan comprometedor que en verdad tenemos que cuestionarnos si era prudente dar ese paso y si se dio hacerlo público. El agarra 4 te trae el millón de los sábados y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana a sus jugadas de la agarra 4 porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón y guarda tus tickets porque cualquier sábado del año Lotedon te regala para tu bolsillo un millón y es de Lotedon consulte las bases de la promoción les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a a la la tienda de de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos cuando usted se va a estudiar la confección del mundo moderno de la sociedad tal cual usted la conoce que es un marco en el cual se respeta la propiedad privada es un marco en el cual se pretende garantizar a todos tener acceso de oportunidades y que en cuanto a lo jurídico la gente sea medida con la misma vara en fin todo eso que se cumple en mayor o menor medida de nación en nación hay un aspecto que siempre va a salir a relucir que usted se lo va a escuchar a Paul Johnson se lo va a escuchar a Neal Ferguson se lo va a escuchar a cualquier historiador de Fuste y es lo que tiene que ver con el sistema jurídico de un país no hay forma humana en la cual se pueda establecer la sociedad tal cual usted la conoce sin un sistema jurídico ahora que recuerdo el mismo Jeremy Menten hablaba de eso también también John Stuart Mill o sea que los grandes pensadores que analizaron y que con esto contribuyeron a edificar la sociedad moderna aluden directamente al aspecto jurídico a la creación confección impuesta en marcha de un sistema de leyes que entre otras cosas garantiza la propiedad privada y esto a su vez hace posible que cuando se dé un conflicto no se acuda directamente a la violencia en el más puro estilo que describe el leviatán de Thomas Hobbes lo jurídico república dominicana cuenta con un marco jurídico tiene una suprema corte de justicia tiene una procuraduría tiene un ministerio público y tiene un tribunal constitucional es decir que en términos de estructura república dominicana está bien en cuanto a lo jurídico y al aparato de justicia se trata pero qué ocurre cuando esa sociedad se despierta un día con la confirmación debido a allanamientos de que en el seno de la propia procuraduría y el ministerio público empleados y tecnócratas trabajan o trabajaban de la mano con sectores que no respetan la ley y cuya meta es romperla eso significa señores que el sistema de justicia en su totalidad está corrompido porque saber que en los departamentos de tecnología donde se procesaba la información lo que se hacía era borrar ficha lo que se hacía era vender información lo que se hacía era extorsionar lo que se hacía era pasar información a agentes delictivos ¿saben qué? es confirmar que también abogados y jueces se corrompen estamos analizando este tema de manera aislada pero tenemos que analizarlo de manera sistémica la justicia no es un cuerpo aislado ese departamento de tecnología interactúa con fiscales ya se ha comprobado que había fiscales en la vuelta pero los fiscales en su ejercicio interactúan con abogados pero esos mismos fiscales después pueden pasar sin problema a tener interacción con jueces igual los abogados y si ya tenemos fiscales que se ha revelado que eran corruptos y si tenemos tecnócratas que ya la misma procuraduría ha revelado que se vendían que extorsionaban en fin que cooperaban con sectores oscuros vamos a tratarlos a ellos de manera aislada respuesta no sería un gran error de nosotros el sistema de justicia es una cadena y si tenemos tecnócratas corruptos podemos pensar sin el más mínimo reparo al equívoco que ese tecnócrata corrupto necesitaba de un abogado necesitaba de un fiscal y estos a su vez de jueces para hacer que la búsqueda sea efectiva porque para garantizar esa búsqueda se necesita que en la cadena no haya atajos se necesita que en la cadena no haya obstáculos y la única forma de garantizar eso es sabiendo que fulano que está en la procuraduría se vende fulano que es fiscal se vende fulano que es el abogado o los abogados ambos se venden y finalmente el que está afuera es el que a cambio de la plata va a recibir el beneficio la operación gavilán lo que viene a certificar es que la corrupción política no es la única sino que aquellos que pretenden regular eso también están corrompidos y aquí viene lo peor de nada sirve saber que miriam germán es seria de nada sirve saber que los gemelos fantásticos jenny y wilson son serios y no se venden y porque eso no sirve de nada porque a la hora de la verdad en el día a día de la procuraduría en el día a día del ministerio público por más competentes y diligentes que sean estos tres destacados funcionarios no hay forma humana en la que ellos puedan abarcar esa corrupción por eso miren germán y esta es la prueba contundente viene a ser un operativo tres años después aún a sabiendas de las irregularidades que había ahí dentro y lo que viene ahora es una conjetura de mi parte cabe especular si doña miriam aún antes del tema de la jota estaba al tanto de todo esto y se mantuvo vacilante precisamente porque sabía las implicaciones a nivel burocrática que emanaban de esto porque no se crea usted ahora que ah bueno sacamos 20 tecnólogos ajá y quién va a ocupar el lugar de esos 20 tecnólogos pregunta uno pregunta número dos y quién nos va a garantizar que los tecnólogos que entren en su lugar se van a mantener con la guardia baja durante 3 4 5 6 meses para después comenzar a incurrir en los mismos errores respuesta nadie nadie puede garantizar eso señores así de grave es la operación gavilano nos hemos adentrado en un problema que tras descubrirlo y percatarnos de su gravedad a este segundo no tenemos respuesta para el mismo resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 30 6 1 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida rómulo rómulo betancourt casi llegando a la zarazota en la césar augusto roque con esquina 12 de julio justo detrás de burger king la segunda calle detrás de burger king valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico contáctanos en el 829 741 361 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1a al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado todo 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 todo